Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica, otorgó 33 nuevas suspensiones definitivas en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El PANOUT, con estas resoluciones emitidas el pasado 30 de abril y publicadas por el Consejo de la Judicatura Federal este lunes, sube a 62 las suspensiones definitivas para que los particulares no se vean obligados a otorgar sus datos personales biométricos y esta suspensión definitiva en 15 personas que han sido beneficiadas con esta medida otorgada por este juez. Este juez que ya tiene la mira en él, puesta la cuarta transformación, sigue haciendo y actuando con, espero que así sigas, querido Juan Pablo, con una libertad absoluta. La libertad sí existe, pero tienes tú que ir por ella, tomarla de la mano y defenderla hasta el final. ¡Gracias! 'll ¡Gracias!